Los fuegos artificiales en Arica fueron diferentes a todos los demás. Un accidente que afectó a un trabajador que operaba el evento pilotécnico a quien se le prendió uno de estos artefactos en su mano. Si no fuera por las medidas de seguridad que mantenía el afectado, probablemente el caso hubiera terminado mucho peor, a pesar de la rápida asistencia médica que recibió tras el accidente. Según los primeros antecedentes, a medianoche en Arica se prendieron los tres puntos de lanzamientos ubicados en El Morro, otro en el sector de la población y finalmente en Chinchorro, donde Mario Pérez Cancino, de 56 años, operaba los fuegos artificiales. Justo en ese momento, mientras prendía un mortero de 6 pulgadas, la mecha se encendió rápidamente, provocando que el tiro le rozara su mano derecha. Sus compañeros y carabineros lo trasladaron hasta el hospital Juan Noé, donde fue dado de alta y dirigido hasta su domicilio. Hubieron dos revisiones, una a las 10 de la mañana y la otra a las 3 de la tarde, junto con personal de ejército también, los especialistas. Se acercó el lugar, se hicieron las cargas, todo dentro de la norma. Y cuando sale eyectado el proyectil del tubo, para ser más claro, le pasó a llevar su mano izquierda y lo que se dio daño de, digamos, mediano, no gravísimo, atendiendo que andaba con su equipo antiflama, andaba con un guante, porque si no hubiera andado con un guante hubiera tenido quemaduras graves y seguramente, probablemente hubiera quedado sin su mano. Lo que quedó claro es que si no fuera por las medidas de seguridad que mantenía el trabajador, este accidente hubiera terminado en tragedia. Mario mantenía un traje especial, como también guantes especiales, para la ocasión. Protección que, sin duda, lo salvó de una amputación segura. Sin embargo, de igual manera, fue tratado médicamente al sufrir una herida en su mano derecha. El representante de la empresa Aritecnia, Gonzalo Nekme, confirmó también las medidas de seguridad y la rápida asistencia en el hospital Juan Noé. El dueño de la empresa, los socios, me preocuparon personalmente ese día de llevarlo al hospital, ¿cierto? donde se realizaron las primeras atenciones de salud, y en este momento se encuentra bien en su domicilio, descansando sin ningún problema. Contaba con todas las medidas de seguridad del accidente de Estado, fue fiscalizado, como dije anteriormente, ya con su equipo, guantes, casco, así que fue un evento, podríamos decir, fortuito o de mala suerte. Luego de ser intervenido, el trabajador fue dado de alta y trasladado hasta su hogar, en donde se recupera satisfactoriamente. Sin duda, el susto de su vida de este hombre experto en explosivos, quien estuvo a punto de perder su brazo, y que este miércoles ya está en su domicilio, gracias a las medidas de seguridad.